Muchísimas gracias, buenos días. Hoy, 30 de agosto, queremos expresar de nuevo nuestra solidaridad, la del gobierno bolivariano de Venezuela, la del presidente Nicolás Maduro y la del pueblo de Venezuela, con ese pueblo noble, trabajador de los Estados Unidos de América, específicamente en Texas, en Luisiana, que han padecido los efectos del paso de este huracán y tormenta tropical, Harvey, que ha dejado afectados víctimas humanas y materiales. En este sentido, ya nuestra Cancillería emitió un comunicado de solidaridad y apoyo al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, y como siempre debe imponerse la diplomacia bolivariana de paz, como nuestra solidaridad no es de palabra, sino que es de hechos, es de lo concreto, el presidente Nicolás Maduro ordenó construir un programa integral para apoyar a las víctimas en las ciudades que fueron más afectadas con el paso del huracán Harvey. Recordemos que después, en el año 2005, después del paso de los huracanes Katrina y Rita, surgió de hecho el programa de combustible para calefacción para las comunidades afectadas en los estados donde hubo problemas en aquel entonces, el programa de heating oil de nuestra empresa en Estados Unidos, de Citgo. Sobre la base de aquel antecedente, en primer lugar, va a haber un apoyo directo de Citgo, una contribución de hasta 5 millones de dólares para apoyar a las familias afectadas en Houston y Corpus Christi, en colaboración y coordinación, por supuesto, con sus alcaldes, sus autoridades locales. En segundo lugar, estamos previendo destinar un porcentaje de las ventas de nuestra producción de la gasolina de Citgo para dedicarlo a la construcción y sustitución de viviendas e incluso en una primera etapa a los refugios, de manera tal que cuando un estadounidense o un ciudadano que viva en los Estados Unidos, utilice, vaya a la gasolinera y llene su tanque con gasolina de Citgo, estará aportando a su vez a la reconstrucción de las zonas afectadas de manera solidaria por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y en tercer lugar, repetimos, todo esto se hace en coordinación con las autoridades locales, incluso en Lake Charles, en Luisana, Luisiana. Y en tercer lugar, vamos a enviar hoy una carta al encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Caracas para poner a disposición todo lo que la revolución bolivariana pueda aportar en este momento, desde insumos en lo concreto hasta brigadistas, rescatistas, médicos integrales comunitarios que fueron formados con el espíritu de atender este tipo de catástrofes, petrocasas y todo aquello que en este momento las zonas afectadas puedan necesitar. Repetimos, esta es la expresión de la solidaridad de Venezuela, más allá de cualquier diferencia política que tenemos que expresar el día de hoy ante los efectos de un fenómeno natural devastador como ha sido el huracán Harvey, toda nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos, con el pueblo de Texas, con el pueblo de Luisiana, con los pueblos que puedan ser afectados por esta ahora tormenta tropical y cuenten siempre con el apoyo concreto definido de la diplomacia bolivariana de paz, de la solidaridad real bolivariana del gobierno de Venezuela. Yo quiero darle la palabra al presidente de Petróleos de Venezuela, quien además conoce muy bien la zona, estuvo al frente de CITGO varios años para que en lo específico pueda detallar cómo vamos a avanzar en este sentido. Por favor, Nelson. Muchas gracias, canciller. Buenos días. Simplemente para agregar que CITGO es una empresa que tiene presencia en varios estados, más de la mitad de los estados de Norteamérica. Particularmente tenemos una refinería en esta área donde vino la afectación grave a través del huracán Harvey. Una de las refinerías, el Corpo Critic, no sufrió daño, pero sí tuvimos que pararla y ya ahorita, habiendo pasado el huracán, está en proceso de rearranque. Las otras refinerías están trabajando. Este apoyo que manifiesta el presidente Maduro va a ser definitivamente bien recibido por toda la comunidad. Siempre hemos estado en combinación directa con el trabajo en CITGO, siguiendo las acciones que hay que emprender. Y este apoyo, viendo directamente a través de los gobiernos locales, va a contribuir definitivamente a mejorar la calidad de vida, a apoyar todos los abrigos donde están estos, alrededor de 30.000 personas solamente en Houston y otro tanto en Corpus Christi. Vamos a iniciar este proceso a través de una contribución directa a través de los gobiernos locales y en el ínterim, como bien lo mencionó el canciller, estaremos definiendo la metodología para iniciar un plan de apoyo a la reconstrucción y remodelación de viviendas. Sí, solo para cerrar, este es un ejemplo de cómo se imperaran incluso aún más las buenas relaciones entre los gobiernos de Venezuela y de los Estados Unidos de América, pudiésemos colaborar en todos los ámbitos. Que no se imponga la guerra, que no se impongan las amenazas, que no se impongan las relaciones belicistas, sino que por el contrario se imponga la solidaridad. Nosotros siempre estaremos con el pueblo de Estados Unidos y con todos los pueblos del mundo cuando vean su seguridad afectada y cuando pasen por momentos difíciles como esto. De eso se trata la diplomacia bolivariana de paz, la diplomacia bolivariana inspirada en la libertad, inspirada en la democracia y también, por supuesto, inspirada en nuestros valores, que son los valores de la sociedad también de los Estados Unidos y que el comandante Hugo Chávez forjó al presidente Nicolás Maduro y a esta generación para que de esta manera demos respuesta y extendamos la mano a los ciudadanos del mundo cuando hay dificultad. Muchas gracias, muy buenos días. Escuchaban allí ustedes declaraciones del ministro de Petróleo Nelson Martínez y también del canciller venezolano Jorge Arriaza, quien luego de reiterar nuevamente lo que es el apoyo y la solidaridad para las personas afectadas por la tormenta Harvey, también anunciaba que Venezuela va a construir con al menos 5 millones de dólares que estarían destinados a través de la filial que tiene Venezuela en la ciudad de Houston, que es GITCO, para de esta manera iniciar un plan de recuperación y rehabilitación de viviendas para las familias afectadas. Es el aporte, Jorge, que nosotros podemos ofrecer a esta hora desde el Palacio de Miraflores y retornamos nuevamente contigo a los estudios. Adelante.